Y yo, ¿Ese no es Artible? Y yo, ¿Es verdad? ¿Que es Artible? ¡Dale la vuelta! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, mi arma! ¡Pero que no podemos dar algo en esta hora! ¡Muy buenas, Artible! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Ay! 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 ¡Ay, el moflete! ¡Ay, el moflete! ¡Ay, el moflete! Como ya anuncié en mis redes sociales, y como muchos ya sabéis, este fin de semana he estado en Sevilla, concretamente, para ver el beso a mano de la esperanza. Tengo que decir que estoy muy contento por haber podido ir, porque he llevado allá, no sé si desde 2014, no sé, me siento muy bien, porque la verdad es que he conseguido ver en persona lugares que llevaba viendo en televisión desde hace muchísimos años, que nunca había tenido la oportunidad de ver, como la Calle Pureza, la Capilla de los Marineros, la Basílica, la Macarena, Consentencia y la Macarena. Y bueno, también tengo que decir que me encontré con algunos Artibles, pero vamos a ir por partes. Porque primero, os traigo un resumen de las cosas que grabé de esta ciudad, las cuales me encantan. Sevilla tiene una cosa, que solo tiene Sevilla. Que solo tiene Sevilla, luna, sol, flor y mantilla, una risa y una pena, y la Virgen Macarena, que también es de Sevilla. Con este tipo de cosas debemos ser conscientes de la cantidad de lugares que tenemos en Andalucía, de la cantidad de patrimonio que podemos encontrar y tenemos que valorarlo, tenemos que cuidarlo y tenemos que quererlo. Y la verdad es que estoy deseando conocer otros lugares, visitar otros sitios, porque a mí me gusta bastante viajar, me gusta explorar. De hecho, podríamos organizar un viaje todos los Artibles del canal. O sea, imaginaos a más de 500 personas llenando todas justas de viaje. Yo no sé cuántos buses necesitaríamos, pero yo creo que sería algo así. Pero ahora vamos a hablar de vosotros, porque mientras estaba en la eterna, eterna, eterna cola para entrar a la Basílica de la Macarena, vinieron unos Artibles y la verdad es que fue bastante divertido. O sea, había una mezcla entre cordobés, onubense, sevillano y granaino. No sé, que era curiosa. Y ya luego, cuando salimos de la Basílica, llegaba el momento de despedirse. Y pasó ahí. Muy buenas noches desde la Sevilla de mi arma y un saludo para todos los Artibles que he podido estar hoy con mi Darío, aquí, al ladito de la Macarena, y he pasado un día maravilloso. Pues nada, aquí hemos conocido hoy en Sevilla a Artibles, un tío muy apañado, la verdad. Y bueno, hemos estado compartiendo un momentito, esperando la cola de la Vige, para el besamano, y nos hemos echado unos buenos ratos, ¿verdad, Quintina? ¡Cállate! Participa, yo la veré. Este no, estoy telegramado, lo hacéis es siempre. Y además, uno de ellos, que se llamaba Rodri, un saludo para todos los Artibles, me regaló este llaverito, el cual, pues, me ha gustado mucho porque es un costal. Y nada, simplemente lo único que me queda por deciros es que pronto subiré el Maratón con Cofrade, ¿vale? Que ya se me están acumulando todos los vídeos. Dicho esto, ¡nos vamos a este! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!